En 1987, el 3 de mayo, nunca olvidaré cuando encontré a Fran por medio de Eugenio Fisotti, uno de sus discípulos más importantes, en Montecatini, Italia, el 3 de mayo. Yo soy de Colombia, mi nombre es Arturo Luna, soy de Colombia, en Italia, llegué a Italia por motivos de estudio y me quedé 5 años. Esta técnica de los círculos de diálogo existencial, que es para prevenir problemas de soledad y depresión, tiene que ver con mi encuentro con la cultura europea. Por 5 años que viví en Europa, en el 85, 86, hasta el 90. Y me encontré también, viniendo de Sudamérica, me encontré con una cultura que era muy diferente a la mía. Y entre esos temas encontré como, a veces, soledad y depresión. Soledad y depresión. Y encontré lo que después, haciendo estudios, llamaría mucha comunicación instrumental, encontré en mis 5 años en Europa. Y a veces encontré poca comunicación existencial. Y desde ahí es que comienza este trabajo para plantear esta técnica que se desarrolla en varios países. Ayer encontré una persona que me saludó y me dijo, ¡Ah! Ya estamos haciendo los círculos en el Perú. Yo a esta persona no la conozco, pues no la había visto así, ¿no? Y me sorprendió y me dio mucha alegría. No, porque no sé eso, ¿cómo hacen en el Perú para aplicar esta técnica? Pero estoy contento de esto. La hipótesis de la cual yo parto es que, a mayor comunicación instrumental y menor comunicación existencial, hay más problemas de soledad y depresión. Por ejemplo, uno encuentra a una pareja de esposos que hablan mucho, pero dicen, me siento solo, me siento sola. Pero hablan mucho entre ellos. Y si se hace un análisis del lenguaje, se ve que hablan mucho, pero en términos instrumentales. La razón instrumental, un poco tomando los parámetros de la llamada Escuela de Frankfurt, Habermans, ¿no? Por ejemplo, la esposa le dice al esposo, veamos qué vamos a hacer con los niños en el colegio. Tenemos que pagar la cuota del apartamento. A los niños les dice la mamá, ya hicieron las tareas, ya se bañaron los dientes. Entonces, todo esto es muy importante, pero es comunicación instrumental, y creemos que esto causa problemas de soledad y depresión. Esa es la hipótesis. La comunicación existencial es, por ejemplo, hacerse cosquillas, tocarse entre la pareja, con los niños, acariciarse, jugar básquet, los padres y los hijos. Esto es existencial. Decirle, por ejemplo, a la esposa, amor, estoy triste porque los años me pasan y me da miedo morirme, por ejemplo. Esto es comunicación existencial. O decirle, hijo, estoy muy contento, muy contento, porque encontré un viejo amigo. Esto es la comunicación existencial. Entonces, la hipótesis que planteamos es que hay que aumentar la comunicación existencial para que haya menos soledad y depresión. Buscamos tres objetivos en esta técnica de los círculos de diálogo existencial. Tres objetivos. El primero es aumentar la comunicación existencial dentro del grupo del ejercicio. Segundo es favorecer el desahogo, la catarsis de las personas dentro del círculo. sin juzgar, sin criticar, escuchar muy empáticamente, muy fenomenológicamente, diríamos. Y el tercer objetivo es que el círculo de diálogo existencial puede ayudar para hacer un puente con otras estructuras para que se haga después un trabajo más sistemático, terapéutico, si se quiere. Hay algunos ejercicios sencillos que se hacen en el círculo de diálogo existencial. Por ejemplo, cada círculo tiene un tema, un temario. por ejemplo, ¿por qué existe el dolor en el mundo? Ese puede ser un temario. Las personas pueden hablar o no hablar durante el ejercicio. Nadie está obligado a hablar. Nadie está obligado a hablar. Es en la libertad. La libertad. proponemos un lema que es como una filosofía. Que es no sirven para nada. Estos ejercicios del círculo de diálogo existencial no sirven para nada. Es como una paradoja. porque hemos visto no sé en Colombia en algunos países de Ecuador, Venezuela, algunos países que conozco bien he visto que la gente espera que le den muchas cosas. Espera recibir mucho. y recuerdo lo que Fran hablaba del sufrimiento innecesario. ¿Sí? Es decir, el sufrimiento innecesario nosotros lo creamos y no debería existir. Por ejemplo, empezando el círculo proponemos esto en la libertad el que quiera tomarlo o no. Decimos, no esperes nada de tu esposa, de tu esposo, de tu novia, de tu novio, de tus hijos. no esperes nada de nadie. Porque entre más yo espero que mi esposa me dé, más puedo sufrir. Entre más espero que mis hijos me quieran, más puedo sufrir innecesariamente. Somos como socráticos, duros al inicio. Una vez una señora llegó a un círculo y el marido después de 25 años se había ido con otra mujer. Y ella estaba muy mal y decía que esperaba cada ocho días a que él fuera a visitarla como había dicho que iba a visitarla. Y nosotros le dijimos no esperes más las visitas de tu esposo, no esperes más. ella se sorprendió y quedó como disgustada porque dijo ¿cómo no voy a esperar yo de un hombre con el que viví 25 años? ¿Cómo no voy a esperar la visita cada ocho días? pasaron varios meses ella volvió al círculo de diálogo existencial y nos dijo ustedes tienen razón me he puesto a esperar los domingos que mi esposo venga a visitarnos como había dicho y a veces no viene y yo sufro mucho por esto y nos dijo ahora no espero casi nada que él venga a visitarme y estoy mejor ahora pero han pasado casi cuatro meses desde que le dijimos este lema que es al inicio del círculo de diálogo existencial estos círculos no sirven para nada es decir no espere nada de nadie ni de su esposo de nadie otro ejercicio que hacemos es que la gente que quiera comente algo bonito o algo doloroso que le haya pasado en los últimos días también le pedimos a los que quieran que cuenten algo de la autobiografía como me llamo que hago pero el que quiera el que no quiera puede estar callado tenemos también unas frases para reflexionar frases que están relacionadas al temario de ese día tenemos también algo que llamamos la pista secundaria esto la pista secundaria es un ejercicio que se hace de acuerdo a las personas que yo tengo al frente en el círculo de diálogo existencial por ejemplo si tengo jóvenes que les gusta mucho bailar música moderna tratamos de que ahí se baile un poco esa música por 10 15 minutos que a esos jóvenes les gusta si tenemos ejecutivos muy estresados podemos proponer una técnica de relajación de autocontrol para estos ejecutivos que están ahí esto esto es la llamada pista secundaria que va de acuerdo al público que va a ese día al círculo bien algunas características del animador del círculo de diálogo existencial el perfil lo más fenomenólogo posible un abordaje lo más fenomenólogo posible y rogeriano Carl Rogers empatía congruencia aceptación incondicional positiva ser muy socrático muchas preguntas no respuestas si una persona me dice será que me conviene que me case con esa persona o no me case usted que dice yo no debo decirle si casese o no se case yo no debo hacer esto yo puedo aplicar técnicas como de reflejo pero no decirle lo que tiene que hacer no se debe entrar en polémicas en debates con las personas que van al círculo por último queremos que allí en el círculo se viva lo que hemos llamado la triada positiva triada positiva Fran hablaba de una triada negativa verdad hemos planteado una triada positiva esta triada positiva serían fraternidad monantropismo fraternidad monantropismo coraje si a la vida no obstante todo la esperanza la esperanza como Fran decía haber sido en la mejor forma de seguir existiendo pero recuerdan Fran decía frente al tiempo haber sido es la mejor forma de seguir existiendo nosotros decimos en la esperanza porque pude podré salir adelante de esta oscuridad que pueda tener aquí y ahora es decir la esperanza está basada en algo real resuelto de mi pasado de mi pasado esta es la esperanza basado en algo real que he resuelto yo alguna vez tuve que salir de Colombia y estuve al borde del suicidio si y cuando yo recuerdo este ejemplo digo si yo pude no suicidarme y resolver ese problema también voy a poder salir de este dolor que pueda tener en este instante esta es la esperanza que queremos contagiar a los que vienen al círculo de diálogo existencial porque pude podré salir adelante sobre esto se han publicado artículos en italiano en alemán en España si y hay investigaciones hemos calculado por los informes que nos llegan que en estos países más o menos hay unos 12 países donde esta técnica se aplica bien es un pequeño pequeñísimo aporte que estamos dando como también ustedes sé que están haciendo muchos aportes también a otras personas desde la logoterapia gracias gracias